Lo prometido, la esperada secuencia en La Mira Comenzamos el último mes del año y los ojos de la ciudad arrancan más pilas que nunca Esta semana le tocó el turno al distrito de Surco, donde el que la hace, la paga Primavera con Aldebaran, la camioneta avanza raudamente, la intención es huir Sus ocupantes, unos terribles robacazas que habían intentado hacer de las suyas, pero los serenos los habían empayado La persecución, que sumó varias unidades, tomó varias cuadras hasta que el camino fue cercado A su caída, los dos delincuentes pusieron cara de yo no fui, fuétete Pero el carro en el que huyeron los dejó en evidencia Y lo que se encontró al interior confirmaba su presente y su pasado De todo para sus laboriosas jornadas delictivas Desde placas imantadas hasta una pata de cabra Total, la chamba era abrir hasta la puerta más brava Cruce de Faustor con Jorge Chávez La moto lineal aparece en escena Adelanta a los vehículos estacionándose metros más allá La parada no era en vano Sus ocupantes ya le habían echado ojo a una víctima Uno de ellos baja y avanza sigilosamente hacia la esquina Pero observe bien, a unos pasos de su víctima se detiene y hace la finta Para luego arremeter y arrebatar el celular en un santiamén Pero no contaba con que iba a ir por lana y saldría trasquilado Tamaño arrebato, terminó en una correteadera El cómplice arrancó en primera, dejando a la motocicleta en plena escena Del ladronzuelo ni que decir La justicia popular había llegado aquí Pero ahora observe lo más clarito Ya que el chorito llora como un niñito Pidiendo clemencia por lo que había hecho hace un ratito Y la historia termina con la llegada a la comisaría De la moto y del raterito Avenida Morro Solar Esta es la vía auxiliar de la Panamericana Sur Tome en cuenta el dato que después comprenderá Todo parece tranquilo cuando de pronto Ojo, pestaña y ceja porque todo ocurre en segundos Dos delincuentes rompen la luna de un automóvil Haciendo salir despavorido al conductor A simple vista sería un robo pero el hecho va más allá Los delincuentes estaban desesperados Se encontraban en plena huida Toman el vehículo y emprenden la marcha raudamente En plena fuga aparece la unidad de patrullaje encubierto del serenazgo Un policía ya sabe el lugar y empiezan los disparos Momento de la persecución Dos unidades se suman El objetivo cerrarle todos los caminos de salida Pero ahora observe porque la persecución toma otro curso El vehículo de la fuga vuelve a la escena en un intento que termina en colisión El choque deja inservible el automóvil Obligándolos a emprender la carrera pero esta vez a pie La fuga es hacia la Panamericana Sur A donde corren sin importar el paso de los vehículos Uno de ellos aprovecha el paso de un trailer y se sube a la volada El otro da vueltas como cuya en tómbola al divisar que un sereno lo persigue Al sereno se suman otros y todos le pisan los talones al delincuente Mientras en el lugar donde quedó el vehículo Su propietario y el personal de la unidad encubierta del serenazgo Revisan el automóvil Ahora a todo color La persecución a pie dio resultados y el delincuente termina enmarrocado Un sereno resultó herido en plena persecución Ambos ladronzuelos terminaron en reclusión Una fuga que se había iniciado en San Juan de Miraflores Y que al pasar a Surco terminaron atrapados sin salida Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad Pórtese bien y por favor, hasta cuando, entienda, no es negocio ser choro Porque todos, absolutamente todos, están en la mira Hemos llegado al final de esta edición agradeciéndoles por su atención y preferencia Les recordamos que Alto al Crimen ha puesto a su entera disposición El asterisco 2580 y el botón de emergencia Dos herramientas valiosas en esta lucha contra la delincuencia y la inseguridad Un abrazo a quienes nos siguen a través de internet Y a quienes nos ven en Estados Unidos y Canadá Recibimos con agrado sus mensajes y sugerencias en nuestras cuentas de Facebook y Twitter Nos reencontramos la próxima semana Cuídense mucho, buenas noches Alto al Crimen llegó gracias a Claro Banco Ripley Thunderbird Hotels Pardo SRT Gracias por ver el video.